Por lo que se refiere a la eficacia personal del convenio colectivo, como mi compañero Carlos Alfonso ha dicho o ha puesto de relieve, por eficacia personal cabe hacer referencia al conjunto, su propio nombre lo indica, de personas, empresarios, personas físicas o personas jurídicas y trabajadores o trabajadoras que se van a ver afectados por el convenio colectivo en cuestión. Claro, como se trata de un convenio colectivo estatutario con eficacia de norma que se aplica de manera automática, eso tiene una repercusión directa en la eficacia personal de este convenio colectivo, en el siguiente sentido, que tiene una eficacia personal erga omnes o absoluta, es decir, resulta de aplicación, como ha dejado entrever Carlos antes, resulta de aplicación automática a todos los trabajadores y las trabajadoras y a todos los empresarios afectados por su ámbito funcional y geográfico de aplicación. No es un convenio colectivo, como luego ocurrirá con el convenio colectivo extrastatutario, únicamente aplicable a los representados por las partes firmantes. Aquí se trata de un convenio que tiene valor de norma y por lo tanto tiene una eficacia personal absoluta, una eficacia personal erga omnes, es decir, que resulta de aplicación a todo el mundo afectado por su ámbito de aplicación geográfica y funcionalmente o territorialmente. Claro, eso es la regla general, es lo que a priori cabe resaltar de un convenio colectivo estatutario, eficacia jurídica normativa y eficacia personal erga omnes, pero tal y como pone en la transparencia, cabe la inaplicación temporal de ese convenio colectivo en caso de concurrir causa económica, técnica, organizativa y de producción en los términos que fija el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores regula la inaplicación del convenio colectivo estatutario. Es muy importante resaltar que este precepto se refiere a una inaplicación de un convenio colectivo estatutario con valor de norma, porque cuando se trate de un convenio colectivo extraestatutario, el procedimiento de modificación va a ser otro, se va a regir por otro precepto completamente distinto. Referido al artículo 82.3, al precepto que prevé que ciertos trabajadores y trabajadoras y ciertos empresarios o empresarias no les resulte de aplicación el convenio colectivo en cuestión, el artículo 82.3 prevé o marca, mejor dicho, las concretas materias en las que puede resultar en aplicación ese convenio colectivo. ¿Y qué materias son las que la ley dice? Jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, sistema de trabajo y rendimiento, funciones cuando extienda de los límites del artículo 39, y mejoras voluntarias en materia de seguridad social. Esto también es importante, porque cuando se trata de un convenio colectivo extraestatutario, parece ser que la modificación, que es la de otro precepto, insisto, es el artículo 41, las materias que se pueden modificar en un convenio colectivo extraestatutario son abiertas. Aquí no. Aquí únicamente se puede inaplicar un convenio colectivo estatutario para los afectados automáticamente en estas normas y siguiendo un procedimiento que está regulado y que requiere, para empezar, la concurrencia de causa económica, técnica, organizativa y de producción, pero por otra parte, la inaplicación no puede producirse de manera unilateral por parte del empleador. El empresario deberá sentarse a negociar primero con los representantes sindicales si los hubiere y en su defecto con los representantes unitarios. En defecto de representación en el ámbito de la empresa puede constituir una comisión en los términos que regula el artículo 41, porque aquí el 82.3 remita el artículo 41, o en su defecto ir a mediación, arbitraje, o en última instancia resolverá la comisión consultiva de convenios o el órgano autonómico correspondiente. Eso es por lo que respecta a la posibilidad de que a alguien a quien a priori le resultara de aplicación este convenio colectivo que se aplica automáticamente, como ha dicho mi compañero, quiera o pueda o necesite que no le resulte de aplicación en esas materias en concreto. Pero esto, en el caso de un convenio colectivo estatutario de aplicación automática, directa y general. En el caso de un convenio colectivo extraestatutario es completamente distinto, porque un convenio colectivo extraestatutario no tiene valor de norma, tiene valor de contrato. Y por lo tanto, como tiene valor de contrato, su eficacia jurídica es distinta, pero también esa eficacia jurídica contractual condiciona su eficacia personal. Esta eficacia personal ya no es absoluta o erga omnes, sino que a priori se aplica únicamente a los directamente afectados por las partes firmantes, a los directamente representados por los sindicatos que lo hayan firmado, por los representantes unitarios que lo hayan firmado, por la empresa que lo haya firmado o la asociación empresaria que lo haya firmado. Tiene una eficacia personal limitada, la otra era absoluta, la del estatutario. La del extraestatutario es limitada. Y si esa eficacia personal es limitada, su eficacia jurídica es contractual y su procedimiento de modificación exige igualmente que el procedimiento de una aplicación del 82.3, concurrencia de causa económica, técnica, organizativa y de producción, pero aquí el procedimiento es más sencillo, no en el sentido de no requerir igualmente la presencia o la posibilidad, la obligatoriedad de negociar con los representantes unitarios o con los representantes sindicales, que también es obligatorio o en su defecto con una comisión ad hoc, constituida al efecto, hasta máximo tres trabajadores, etcétera, etcétera. No tanto con esto, sino en última instancia con la posibilidad, primero, como he resaltado antes, de modificar cualquier condición, incluso de las no citadas en el artículo 82.3 para el convenio colectivo estatutario, cualquier otra cuestión, por este procedimiento en un convenio colectivo extraestatutario es susceptible de ser modificado por el artículo 41 cuando se trata de una modificación sustancial, de una modificación esencial y no meramente accidental o de poca trascendencia, y en segundo lugar, y más importante sin duda, porque aquí la modificación puede llevarse a cabo aunque el empleador no llegue a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, con la comisión negociadora, con los representantes sindicales. Es muy importante que concurra a causa, eso sí, la ley exige concurrencia de causa económica, técnica organizativa y de producción, pero desde luego establece una clara excepcionalidad a la obligatoriedad de llegar a un acuerdo que sí se exige en el artículo 82.3 para los convenios colectivos estatutarios que tienen valor de norma. No hay que olvidar que este convenio colectivo no tiene valor de norma, tiene valor de contrato. Por eso mismo, la posibilidad de modificar algo que tiene una eficacia contractual es en términos de obligación o no de llegar a un acuerdo un poco más laxa, si se puede aceptar la expresión en este caso, de lo que es el procedimiento de inaplicación del convenio colectivo del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores para el convenio colectivo estatutario. En resumen, convenio colectivo estatutario, eficacia jurídica normativa, eficacia personal absoluta huerga omnes, modificación solo en ciertas materias, siempre con acuerdo en el caso del artículo 82.3 del Estatuto, convenio colectivo extraestatutario, eficacia contractual, eficacia personal limitada a los afectados o a los representados por los firmantes y posibilidad de modificar por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores sin necesidad obligatoria de llegar a un acuerdo con los representantes unitarios, los representantes sindicales o la comisión constituida. En ambos casos, eso sí, siempre se requiere la concurrencia de causa económica, técnica, organizativa y de producción para poder inaplicar un convenio colectivo estatutario o modificar un convenio colectivo extraestatutario. Y esto es lo más importante que os queríamos explicar. Nos despedimos de vosotros en esta lección, nos veremos en próximas lecciones y siempre deciros que en los materiales del curso tenéis mucha información complementaria y sobre todo tenéis las lecciones en tipo texto con muchísimo más desarrollo de lo que os hemos explicado aquí. Hasta la próxima lección. Muchas gracias.